Todo lo que viento se me enciende Prendo todo en llamas y oye el fuego Ojo colorado estoy volando Soy un astronauta en el espacio Prendo un automático y despego Ando dando vueltas y luego llego Cuando esté listo yo te espero Y mojo en el plan, no puedo descansar Estoy agradecido, en verdad yo quiero más Vidas y bajadas solo pienso en tu fan Cuando está abajo no me vieron Ahora está en mi mano, no las quiero El mundo está en llamas, no se va a enloquear Me fijo bondeando, no me puedo confiar En buenas y las malas yo te voy a acompañar Me muevo con propósito, no vengo a molestar Y voy a sumar, no vale estar Los tragos más para olvidar Me prende otro plan para volar Y si te vas, te voy a dejar Soy un marciano, no soy de esta tierra Y me miran solo, no quiero como a mí Todo lo que quiero se me evada Cuidándome de falsos y las malas Todo lo que siento se me enciende Me prende otro en llamas, soy el fuego Ojo colorado, estoy volando Soy un astronauta en el espacio Me prende otro nada, si despego Ando dando vueltas, lo llego Cuando esté listo, yo te espero Seguimos con el plan No puedo descansar Estoy agradecido, en verdad yo quiero más Subida y bajadas solo pienso en tu fan Cuando está abajo no me vieron Ahora están llamando, no las quiero Cuando está abajo no me vieron Ahora están llamando, no las quiero